Simón, me acabo de enterar que hace nada has cumplido años. No me lo recuerdes, estimada compañera de aventuras y desventuras, tengo que confesarte que me siento viejo. El tiempo no perdona y ya veo alguna cana en mi cabecita y alguna ruguita en mi palita. Mira que te gusta exagerar, ¿eh? Pero si no tienes ni 30 primaveras. Hazme caso, Eva. Ya no me queda nada para cumplir 30 años y eso me pone más triste que cuando pierde la final de la Champions el Real Madrid. Nada de tristeza, amigo mío, que acabamos de empezar nuestro programa de mayo y este mes viene cargado de curiosidades, noticias y de historias que hay que contar. Menos mal que todavía me queda Planeta Fácil Televisión, porque si no, estamos encantados de que nos haya sintonizado. Como ya sabes, somos el microinformativo fácil de entender de la televisión española presentado por personas con discapacidad intelectual. Así es, Planeta Fácil existe gracias a Teleinclusión y Semimedia y con la ayuda de la Fundación ONCE. En los micrófonos mandamos Simón Marco González y Eva Esposito. Cada vez hace cuatro años nos conectamos contigo para entretenerte e informarte. Y este programa fue para hablarte de temas muy, pero que muy interesantes. No cierres los ojos, no te pierdas un solo instante de este show televisivo que iniciamos con una frase que a mí me encanta decir. Y es que... ¡Adelante con las noticias! Siempre he dicho que para vivir bien hay que cuidar la salud. Y uno de los consejos que te damos es no fumar. Te decimos porque en España cada año hay miles de personas que mueren por enfermedades relacionadas con el hábito de tragar humo. Para reducir el número de muertes, algunos gobiernos están tomando medidas. Uno de ellos es el Reino Unido, que prohíbe fumar a todas las personas que hayan nacido después del año 2009. El gobierno español ha dicho que quizás tome medidas parecidas. En España mueren cada año 56.000 fumadores. Y en el Reino Unido la cifra aumenta hasta los 80.000. ¡Jo, es terrible! Por eso me parece muy bien que se haga algo por impedir que tanta gente se quite la vida por una adición. Anuncio. Olvídate de fumar y dedícate a hacer deporte. Te lo digo por experiencia. Es más barato y te sienta de maravilla. Las mujeres mayores molan mucho. ¡Ahí va! ¿Y eso a qué viene ahora, Eva? ¿No te has entirado? Una asociación de mujeres en Suiza con un montón de años han denunciado a su gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora me acuerdo. Decían que Suiza no ha hecho lo que le toca para luchar contra el cambio climático. Y que ese olvido pone en peligro sus vidas. Eso es la razón en que el aumento tan grande de la temperatura que produce el calentamiento global afecta más a las mujeres mayores de 65 años. Ya han muerto cientos de personas. Me alegro de que la justicia empiece a condenar a los gobiernos que no ponen medidas para frenar la destrucción del planeta Tierra. De nuestro querido planeta. Jóvenes y mayores, nos debemos de unir para cuidar el mundo en el único que vivimos. Ya está bien de maltratar a la madre naturaleza. Ha llegado el momento de reivindicar cambios. ¡Stop al cambio climático! ¡Suscríbete! Te voy a contar una cosa. El otro día iba por la calle y de repente se apagó el sol. Pero Simón, eso es otro sueño de los tuyos. ¡Qué va! Es que en los últimos meses ha habido varios eclipses de sol. ¿No te has enterado? Tienes razón. Fue a principios de abril. Salieron imágenes espectaculares. Como sabes, un eclipse se produce cuando la luna se pone en medio y no nos deja ver el sol. Pues sí que es una forma simpática de contar lo que pasa en un eclipse. El próximo eclipse será en octubre y no volverá a verse otro hasta 2026. Estamos en un tiempo donde todo se vuelve un poco loco. ¿No crees, amiga Eva? Eso dicen, aunque no me parece que sea por culpa de un eclipse. Pues entonces la culpa fue del cha-cha-cha. Seguro que sí. Estamos en los meses en los que toca presentar la declaración de la renta. Muy cierto. Tenemos la obligación de pagar impuestos para que haya dinero con el que financiar los colegios y hospitales y el resto de los servicios públicos. Totalmente de acuerdo. Pero ahora es muy difícil entender cómo rellenar la declaración de la renta, al menos para las personas que tenemos discapacidad y para mucha gente más. No te lo niego, admirada compañera. Por eso, desde el Centro Español de Accesidad Cognitiva han adaptado a la lectura fácil el formulario que sale en la página web del Ministerio de Hacienda. ¡Viva! Eso es lo que tienen que ir haciendo, con otros muchos trámites. Por supuesto, porque todas las personas tenemos derecho a entender. Por eso es tan importante que se vayan haciendo más cosas que faciliten la accesibilidad cognitiva. ¿No te parece? Hoy también nos vamos de viaje. ¡Cómo me gusta viajar! Planeta Fácil viajó a la ciudad de Coruña para conocer a Sasa López. Sasa es una joven gallega de origen ruso. Súper inquieta. Mira, mira, mira lo que hace. Es fotógrafa. Estudia en la universidad. Se está preparando unas oposiciones y hasta juega al fútbol en el Deportivo de la Coruña de la Liga Genuinen, que es la que juegan las personas con discapacidad intelectual. Junto a Sasa vamos a pasear por el centro de Coruña. Veremos el puerto y la Plaza Mayor. Así que no esperemos más y conozcamos a nuestra protagonista. ¡Entra vídeo! Me llamo Sasa López Romero. Tengo 21 años. ¡Esta es mi ciudad! Soy una persona muy curiosa y con ganas de hacer cosas distintas. Tengo la agenda más complicada que la de una ministra. Cada día hago muchas cosas. Por ejemplo, juego al fútbol en el Deportivo de la Coruña, que es un equipo de la Liga Genuinen. A mí me gusta jugar al fútbol desde que estaba en el colegio. Somos un equipo mixto de jóvenes con discapacidad intelectual. Y nos toca viajar mucho para jugar los fines de semana. La fotografía es otra de mis aficiones. Cuando era pequeña empecé a hacer fotos por mi cuenta. Y un día mi madre dijo, esta chica tiene talento. Colaboro con una agencia de fotografía que se llama Nos Why Not. Ahora estudio en la Universidad del Viña, en Coruña. Somos 16 personas con discapacidad que vamos a clase para aprender un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, nos enseñan a redactar un currículum. Y nos preparan para hacer bien una entrevista de trabajo. También estoy preparando posiciones para trabajar como funcionaria. Pero cuando mejor me lo paso es escuchando música de Ana Mena y paseando a mi perro Max. Este es Max. En otros programas hemos hablado de la estilización forzada. Menos mal que la ley española prevé desde 2020 que nadie, ni siquiera un juez, puede obligar a una mujer con discapacidad a operarse para no tener hijos y hijas. Lo que pasa es que todavía hay 19 países de la Unión Europea que permiten usar esa práctica que va contra los derechos humanos. Desde la organización española, Fermi Mujeres, se ha pedido al Parlamento Europeo que tome medidas para que se pruebe a esterilizar a las mujeres en todo el continente. Nuestra compañera Sara Iguaza, que sabe mucho de datos, no nos explica esta noticia. ¡Adelante, Saray! Desde el año 2020, la esterilización forzada en España está prohibida. Gracias a la decisión del Parlamento Español, nadie puede impedir que ningún hombre ni mujer pueda ejercer su derecho a tener familia. Pero no pasa igual en el resto de Europa. Hasta 19 países de la Unión Europea permiten que un juzgado obligue a una persona con discapacidad a someterse a una operación para esterilizarse. Por eso, organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad piden que se prohíba esta práctica en todos los países del mundo. ¿Sabes una cosa, amiga Eva? Yo no entiendo por qué hay gente que habla de arte inclusivo. El arte es arte, sin adjetivos. ¿No crees? Estoy de acuerdo contigo. Por eso traemos a Planeta Fácil muchas veces a grandes artistas. No importa nada, que tengan discapacidad, son artistas. Un ejemplo es el maravilloso concierto que Plena Inclusión celebró hace unos días en el Auditorio Nacional para conmemorar su 60 aniversario. Actuaron bailarines, cantantes, poetas, músicos y músicas, ante 700 personas llegadas de toda España. Fueron 38 superartistas a los que habían seleccionado entre otros 115 que se presentaron hace meses para poder actuar. Planeta Fácil presenció el ensayo, como veréis, cantan de todo, rap, bolero y ópera. Pues disfrutemos del arte en estado puro. Saray, ¿dónde estás? Hola compañero, Plena Inclusión acaba de celebrar su 60 aniversario con un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid, en el que participan 38 artistas con discapacidad intelectual. Hace unos días, Planeta Fácil asistió a uno de los ensayos del evento. Allí pudimos comprobar cómo el arte es una herramienta fundamental para conseguir la inclusión. ¡Adelante, tropas! Ocho cantantes se juntan para ensayar. Acaban de llegar desde distintos puntos del país. En este encuentro se escuchan por primera vez interpretando temas que presentarán ante 700 personas en el Auditorio Nacional, en el concierto con el que se celebran los 60 años de Plena Inclusión. Carlos Sardinero tiene 29 años y canta rap. Vive en Ambroca, un pueblo de Toledo. Las letras de sus canciones hablan de lo que le importa. Yo creo que es muy bien porque es un proyecto que impulsa a estas personas que tienen diversas artes, como acabas de decir. Unos bailan, otros cantan lo que sea, yo canto rap en mi caso. Este concierto es un proyecto muy ambicioso en el que participan 38 artistas coordinados por Miquel Cañada. Miquel es un profesional con una larga trayectoria que cree en el arte como palanca para la inclusión. Pienso además que este es el momento de la historia en el que tenemos que cambiar definitivamente la visión que la gente tiene de las personas con discapacidad y que esta herramienta, este concierto, pues es una oportunidad magnífica. Miguel Ceborio ha llegado desde Badajoz para cantar un bolero inolvidable. Reloj no marque las horas porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez Paula Menéndez y María Cacho vienen desde Asturias y Extremadura Ambas llevan tiempo cantando diferentes géneros musicales Hoy se han conocido ensayando Los sonidos del silencio El mítico tema de Simon y Garfunkel Vieja amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente Una visión que suavemente Y va cambiando mi manera de pensar La oigo hablar La escucho en el silencio El ensayo ha servido para ajustar intervenciones como las de Paula y María Que cantan juntas En el ensayo yo estoy acostumbrada a ensayar y venga a insistir, insistir para que no se me olviden las cosas Estoy acostumbrada a eso Y pues yo me he sentido estupendamente Así que estoy muy feliz El concierto del 60 aniversario de Prima Inclusión Ha reunido a 38 artistas con discapacidad intelectual Y a la orquesta Carlos III Y el resultado maravilloso A las más de 700 personas que los escucharon Por eso, para Miquel Cañada Hay que dejar de poner etiquetas Cuando se habla de artistas ¿Es necesario etiquetar a ese grupo con algún tipo de calificativo especial o no? Nosotros pensamos que no, que ya no es necesario Si este grupo de músicos trabaja bajo el nombre tal No hay por qué decir Es un grupo de música en el que incluimos a personas con discapacidad No es necesario decirlo Porque ya creemos también que la sociedad está muy madura La sociedad puede ir a un espectáculo Que compra una entrada para ver un concierto En el que van a participar personas con y sin discapacidad Y lo van a vivir con total naturalidad Esta experiencia de arte inclusivo Demuestra que cuando se quiere, se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sácalos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón España es un país al que le gusta votar ¿No es así, Simón? Ya te digo Acabamos de tener las elecciones en el País Vasco Y muy pronto serán en Cataluña Y poco después votaremos en las europeas Para hablar de las elecciones del 9 de junio Hemos traído a Planeta Fácil a María Andrés Directora del Parlamento Europeo en España José Manuel González Huesa se ocupa de hacerle las preguntas Pues no la hagamos esperar más Adelante entrevista Hola María, bienvenida a Planeta Fácil TV Un placer estar aquí Europa es un símbolo yo creo que para todo el mundo Tiene un montón de iniciativas en materia de discapacidad Cuéntanos en qué momento estamos No sé por ejemplo, ahora que viene un periodo electoral Si quiere desarrollar un voto accesible En España ya lo hicimos Para que pudieran votar todas las personas con discapacidad Incluso personas también con discapacidad intelectual ¿Cómo está en Europa este tema? Pues lo primero que hay que entender Es que en Europa cada país decide sus propias normas nacionales De cómo se va a votar Entonces tenemos una situación muy desigual A pesar de que somos europeos Y de que todos como ciudadanos europeos Los 27 países tenemos que ir a votar Entre el 6 y el 9 de junio En España es el 9 de junio Pues cada país decide exactamente las normas nacionales Y eso supone que por ejemplo Haya todavía 14 países en la Unión Europea Que es más de la mitad Exacto, porque el doble sería 28 Es más de la mitad de los países dentro de la Unión Europea Que no permiten que personas con una cierta discapacidad intelectual Tengan derecho a voto Imagínate en la Unión Europea en el siglo XXI O sea que España, por ponerlo al revés España es un país privilegiado Que está en la primera línea España ha conseguido pasar una ley nacional Para permitir efectivamente y asegurarse De que las personas con discapacidad intelectual Tengan derecho a ir a votar Y también de presentarse como candidatos A las elecciones europeas Son 8 los países de toda la Unión Europea Que lo permiten, este gran avance Aparte de este avance como es poder votar Que es un derecho fundamental en una democracia ¿Hay más avances en Europa hacia la discapacidad? Los eurodiputados en esta legislatura El Parlamento Europeo ha luchado un montón Para conseguir asegurar que se quiten todas esas barreras Porque las barreras pueden ser leyes Que prohíben a las personas con discapacidad intelectual Pero también hay barreras físicas de accesibilidad O por ejemplo que las personas ciegas necesiten ir acompañadas Porque no exista una papeleta donde en Braille O por ejemplo con un QR Entonces ha habido muchos intentos De hecho el Parlamento aprobó una ley que reformaba a nivel europeo Para obligar a todos los países de la Unión Europea A que cumplieran la norma de que las papeletas tenían que ser accesibles El problema es que no se ha ratificado todavía en todos los países Este procedimiento de adopción de leyes en la Unión Europea siempre es largo Y entonces no se ha podido implementar para ahora Para este mes de junio Hay un trabajo enorme de las instituciones europeas Por ejemplo hemos conseguido por fin tener un acuerdo Para que exista dentro de unos años Porque todavía estamos en la tramitación Esa tarjeta europea de discapacidad ¿En qué consiste? En que si yo tengo una discapacidad Y aquí es cualquier tipo de discapacidad No solo intelectual sino física por supuesto Que esté reconocida por mi gobierno nacional Si yo salgo y tengo una movilidad Y me voy a otro país que esté al lado del mío O me cruzo Europa entera en un coche Pueda tener una tarjeta para que me aseguren Que mis derechos de persona con discapacidad en mi país Se reconozcan allá donde estoy Poco a poco pero vamos conquistando esos derechos Para las personas que ya lo tienen un poquito más difícil Solo por haber adquirido esa discapacidad Vamos a ponérselo fácil ¿No? ¿Qué más aspectos hay en materia de discapacidad en el Parlamento Europeo? ¿Nos puedes dar algún avance en esta materia? Que votar es un derecho de todos y todos Tenemos que conseguir ir Que la movilidad de los ciudadanos con discapacidad Tiene que ser igual Y tenemos que conseguir que nos reconozcan Los mismos derechos cuando viajamos Y luego también hay iniciativas Hay iniciativas como esto de la adopción del QR Que hay una resolución de un eurodiputado español Que dice que el QR en las papeletas Debería ser una realidad pero todavía no se ha conseguido La lectura fácil también En las campañas electorales Pero son todo recomendaciones Bueno, intentamos hacer un planeta fácil en Europa Un poco más sencillo para todos Ojalá que sigamos en este camino Muchas gracias por estar con nosotros Y enhorabuena planeta fácil Porque me ha encantado el proyecto y la iniciativa Pues nada, aquí estamos, gracias Y llega el momento de decir adiós en diferentes idiomas Goodbye, au revoir, arrivederci Ubídesen Eh, para el carro Simón, que te veo capaz de decir adiós en todos los idiomas Si no te frenamos Me encanta como suenan esas palabras en otras lenguas Pero no me gustan nada las despedidas Ya lo sabes ¡Buah! No sé por qué te quejas Hoy hemos tenido un programa de Planeta Fácil muy completo Si te apetece volver a verlo o revisar otros programas anteriores Busca Planeta Fácil TV en Internet Y comprobarás que estamos en un montón de sitios Nos encontrarás en los canales de YouTube de Pea Inclusión y Disca Media Y en las redes sociales de ambas organizaciones Nos vemos muy pronto ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!